También donde hubo irregularidades es en el CEF número 1, en el Centro de Educación Física número 1. Allí se plantean diferentes cuestiones y una tiene que ver, y esto es muy grave, con la entrega de títulos. Para realizar la entrega de títulos, una institución como esta tiene que tener un libro matriz, donde se van anotando, obviamente, las materias que se van aprobando, que van aprobando los alumnos. No contaba con este libro matriz para poder justificar el por qué la entrega de títulos. Esto y también problemas con la cooperadora. Lo más grave acá, o sea, está bien, es que es lo de Deora también, porque es un problema económico que le afecta al Estado. Pero lo más grave acá es el tema título. En marzo yo solicité con la asesora legal, que es la doctora Fernández, que se nos envíe el libro matriz, que queríamos ver a ver de qué manera se estaban haciendo los títulos. Lamentablemente nos encontramos que no tenía libro matriz, era un libro que ellos consideraban como libro matriz, pero que era el legajo de los chicos, del primer año al cuarto año, y que del 2008 no tenían libro matriz, libro de actas de examen, ni actas volantes de examen. Entonces le pido a la directora de títulos para hacer una auditoría, para recabar bien la información, a ver si esto es lo que nosotros habíamos encontrado, que yo ya le había en su momento informado a la ministra, al subsecretario, al secretario general del ministerio, para ver cómo seguir, qué paso a seguir, porque lamentablemente es un tema delicado. Y bueno, ahí se contactó la directora de título con su personal, y bueno, ahí recabamos la información exacta, que realmente no existía libro matriz, no existe libro de acta, y actas de examen, que son las actas volantes de examen. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Uno puede pensar, se regalaron títulos, se vendieron títulos, se otorgaron títulos, no con todo el peso de la currícula, con todo aprobado. Y bueno, te dejan todas las dudas, lamentablemente te dejan todas las dudas, porque al no haber un documento fundamental, que es el libro matriz en la institución, que todas las instituciones tienen, porque las escuelas primarias, las escuelas secundarias, todas las instituciones, y el tercero también tiene que tener justamente, que están dando un título docente para que salga a cumplir una función y formar chicos. Yo le digo, la verdad, ya dudas me quedan muchas. Sí, realmente no le puedo decir que se va a hacer un trabajo de investigación sobre eso, porque lamentablemente es imposible. Nadie va a decir, a mí me vinieron, me regalaron un título, ni van a decir, me vendieron un título, nadie lo va a hacer. Pero bueno, a partir de ahora, lo que nosotros tenemos que darle una solución, sí o sí, a estos casi 80 chicos, que están esperando su título, y que estaban en una situación irregular, ¿por qué? Porque tenían el mismo número del libro matriz en el título, y el mismo número de folio. O sea que eran correlativos todos los títulos. Y ahora tenemos que resolverlo sí o sí, para que estos chicos, porque hay pedidos ya de padres de los mismos chicos, donde muchos de ellos tenían posibilidad de trabajar, pero no tienen el título. Y muchos de ellos necesitan el título para ir a ofrecer su profesión.